Hola bro, ¿por qué ilusionaste a mi corazón? ¿Por qué? Oh, esto es mi cumbia Tú enamoraste, ilusionaste a mi corazón Y yo te di mi vida, te di mi amor y lo pagas con traición Pero solo mentías y te burlaste desde mi corazón Y tú solo jugabas, solo jugaste con mis sentimientos Y yo te di mi vida, te di mi amor Y tú, tú me decías que me querías Nada serías tú por mí Como un idiota te creí Corazón Tú enamoraste, ilusionaste a mi corazón Yo te di mi vida, te di mi amor y lo pagas con traición Pero solo mentías, tú te burlaste desde mi corazón Y es que tú solo jugabas, solo jugaste con mis sentimientos Y yo te di mi corazón Y yo te di mi vida, te di mi amor Y tú, tú me decías que me querías Nada serías, nada serías tú por mí Como un idiota te creí Nada serías tú por mí